En la conmemoración del ducentésimo primer aniversario de Independencia Patria, presenciamos el ingreso de la familia presidencial al Salón de Honor de Casa Presidencial. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Descanse en orden. Unidades de la familia presidencial damos inicio a esta ceremonia. Entonaremos a continuación las sagradas notas del himno nacional de El Salvador en voz de los cantantes Flores Nicol Umaña y Wilfredo Enrique Solórzano. Mi atención y... ¡Gracias! 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 A continuación, la oración a la bandera salvadoreña será recitada por la estudiante Daniela Sofía Navarrete Hernández, del Centro Escolar Católico Santa Catalina. ¡Gracias! 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 Oración a la bandera salvadoreña. Oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, patria sagrada. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas, en tus talleres vibran los motores, chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte, patria. En tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, que abra nuestra alma al resplandor del cielo, grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela, y nos infunda tu santo amor, patria, tu historia, blasón de héroes y mártires, reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional, y marcas la senda florida, en que la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios. Bandera de la patria, símbolo sagrado del Salvador, te saludo en reverente las nuevas generaciones. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Para ti, el respeto de los pueblos, y la corona de amor, que hoy ceñimos a tus inmortales sienes. Un día de tres, canso. En este momento, se dirige la nación, el excelentísimo señor presidente de la República del Salvador, Nayib Armando Bukele Orteez. Ya es hora de dormir del aire. Buenas noches a todos. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y señores diputados, que nos acompañan esta noche. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Alberto López Jerez, y señores magistrados. Señor vicepresidente de la República, Félix Ulloa, hijo, y su distinguida esposa. Mi querida esposa Gabriela, la primera dama de la República. Señores diputados al Parlamento Centroamericano. Señores miembros del Ministerio Público, y el señor Fiscal General de la República. Señor alcalde municipal de San Salvador. Excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Señores miembros de mi Gabinete de Gobierno. Estimados estudiantes y docentes que nos acompañan esta noche. Invitados especiales. Querido pueblo salvadoreño. Todos los 15 de septiembre, nuestro país celebra el Día de su Independencia. El 15 de septiembre del 2012, hace exactamente 10 años, poco después de haber sido electo alcalde de Nuevo Cuscatlán, yo daba un discurso precisamente ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Ese día, hace exactamente 10 años, desde un pequeño pueblo en el Departamento de la Libertad, yo decía que si bien celebrábamos nominalmente nuestra independencia, la realidad era que no éramos independientes de verdad. Les decía que si bien nos habíamos independizado de la corona española, estábamos aún muy lejos de ser independientes. En ese momento, no me imaginé que 10 años después iba a estar dando el mismo discurso de la independencia, de nuevo con el cuerpo diplomático presente, aunque esta vez dirigiéndome principalmente al pueblo salvadoreño, pero no me imaginé que 10 años después, en lugar de estar en Nuevo Cuscatlán, estaría dándole aquí en Casa Presidencial. Hace una década, yo lo dije como un reclamo, no somos independientes de verdad y no lo vamos a hacer hasta que cambiemos. Pero hoy no vengo a reclamar que no hemos cambiado, sino a celebrar que hemos cambiado. El espíritu se sintió hoy, en el desfile de nuestra independencia, fue una verdadera fiesta. Se sintió un aire distinto, un verdadero orgullo, no sólo para las decenas de miles de personas, más de 100 mil personas que llegaron a verlo ahí en la calle, sino incluso para los que lo vieron a través de la televisión o a través de las redes sociales. Y no es que el desfile fuera 100 veces superior a los de los años anteriores, sino que el patriotismo de nuestro pueblo sí es 100 veces mayor que antes. Y es que la independencia tiene como requisito básico la soberanía. No podemos ser independientes si no somos soberanos. Podemos ser otras cosas, pero no independientes. En 1821, firmamos nuestra soberanía respecto a España, pero nunca fuimos un país soberano, al menos no de verdad. Y aunque tardó 200 años y representó un cambio gigantesco, sobre todo en nuestra forma de pensar y en la forma que nos vemos a nosotros mismos, ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado. Aunque hay algunos que no les guste, aunque haya presiones para que no sea así. Ahora, el Salvador toma sus propias decisiones. Eso le ha quedado claro a todos. Pero para ser independientes, debemos también tener libertad. De hecho, el primer grito de independencia, como lo conocemos, que lo celebramos cada 5 de noviembre, fue textualmente, libertad, libertad. Porque cuando nos referimos a la independencia de un país, esa independencia es sinónimo de libertad. Pero en nuestro país nunca hemos tenido libertad. Nos liberamos únicamente del yugo de la corona española. Pero luego vinieron otros yugos. Las dictaduras, la guerra civil, los gobiernos incompetentes y corruptos. Nunca tuvimos libertad. Ni siquiera de las cosas más básicas, ni siquiera para salir, ni siquiera para conocer nuestro país. Y el mismo pueblo lo puede atestiguar. Si le preguntan al pueblo salvadoreño si se sienten libres hace un año, les dirá que no. Si le preguntan hace tres años, les dirá que no. Pero si le preguntan, incluso que si alguna vez se han sentido independientes en toda su vida, les dirán que no. Pero si le preguntan que si se sienten libres ahora, contundentemente todos, les dirán que sí. Y si no me quieren creer a mí, no me crean. Si no le quieren creer a las encuestas, no les crean. Vayan ustedes mismos y pregúntenles a la gente. Pregúntenles al pueblo salvadoreño. ¿Quién ustedes quieran? Contraten una casa encuestadora de su preferencia, extranjera incluso, eso es un país libre, que le pregunten a los salvadoreños. Y casi la totalidad de ellos dirán que hoy sí se sienten libres. Por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite. Por ahí escuché que el salvadorante vivía en libertad y democracia. No sé en qué país vivían, probablemente en el país de las élites. Pero por primera vez no lo dice un gobierno, no lo dice una élite, sino que lo dice el pueblo. Por primera vez tenemos libertad de verdad. Tan importante ha sido este anhelo de libertad para los salvadoreños, que incluso nuestra bandera y nuestro escudo nacional dicen Dios, unión y libertad. Es tan importante que la palabra libertad incluso sustituye la palabra independencia en la bandera. A pesar de eso, el salvador vivió dos siglos, toda nuestra historia, sin libertad, siguiendo los dictados de gobiernos extranjeros. No fueron suficientes los 300 años de colonia. Luego tuvieron que venir 200 años de dictados de gobiernos extranjeros. Oligarquías que funcionaban como administradoras de fincas, pero ni siquiera eran unas oligarquías. Eran administradores de la finca. Masacres, dictaduras, guerra civil. Nuestro país ha ofrendado su sangre, ha ofrendado su felicidad y ha ofrendado su futuro por servir a fuerzas externas. Y en luchas y guerras ha estado desde que tenemos memoria. La última guerra fue incluso auspiciada por poderes extranjeros. Una guerra que se peleaba en el mundo entre este y oeste. Una lucha por la hegemonía mundial que no tenía nada que ver con la justicia en El Salvador. El Salvador, sin embargo, fue escogido como un campo de batalla, uno de tantos. Las potencias le llamaron guerra fría, pero para nosotros no tuvo nada de fría. De hecho, en ese momento, una de las potencias, Estados Unidos, daba un millón de dólares diarios para financiar la guerra. Un millón de dólares de los ochenta, que equivaldrían más o menos como a diez millones de dólares actuales. Diarios, diez millones el lunes, diez millones el martes, diez millones el miércoles, diez millones el jueves, diez millones el viernes, y así sucesivamente durante el año y así sucesivamente durante doce años. Para financiar la guerra, para financiar que nos matáramos entre hermanos. Pero no eran los únicos. No solo era una potencia mundial, eran dos. Y el otro bando, también era financiado internacionalmente. También le enviaban armas, también le enviaban dinero, y también los entrenaban para matar a los salvadoreños. El FMLN también fue financiado por poderes externos. Su antiimperialismo era realmente un anti-unimperialismo. No pueden decir que esa lucha por el comunismo y el socialismo era una lucha del pueblo, de los campesinos. Esa también fue una lucha financiada por los poderes externos, que los entrenaban, les daban armas y dinero, como lo dije hace un rato. Aquí lo que tuvimos fue una guerra financiada por poderes extranjeros. Pero la sangre, el sufrimiento, de nuevo lo puso el pueblo salvadoreño. Y ambos bandos, los de un grupo y los del otro, no estamos tomando bandos, simplemente es un análisis sobre la realidad del país que es indebatible, o al menos irrefutable. Ambos bandos, por igual, nos decían que esa era la solución a nuestros problemas. Los que financiaban la guerra, nos decían que esa era la solución, que nos estaban financiando para ayudar a nuestro país. Y que eso era lo mejor para nosotros. Y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del FMLN para ir a matar, dejaron a sus familias, agarraron un fusil. Niños de 10, 11 y 12 años que se fueron a matar, que no tuvieron niñez. Muchos murieron en la guerra, pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez, porque a esa corta edad fueron a matar, en lugar de estar jugando y aprendiendo. Como sí lo hacían en el primer mundo. Sus niños jugaban, mientras nuestros niños se mataban. Los dos bandos de esta guerra internacional nos vendieron que ese era el mejor camino para una vida mejor. No es cierto. Es una realidad irrefutable. Pero la historia nos enseñó que nos engañaron. Que era una guerra entre dos sistemas a nivel mundial, que fue trasladada a Salvador como un campo de batalla más. Todo ese proceso desembocó en los llamados acuerdos de paz. También auspiciados por poderes internacionales. Qué extraño, ¿no? Todo el guión. Lo que nuestra gente vivió fue el miedo y el dolor de perder a su familia. 80 mil salvadoreños murieron y más de 20 mil desaparecidos. Y además, un millón de desplazados. La mayoría de Estados Unidos. En algunos casos a Canadá y a otros países. Nuestro país quedó destruido. Nos retrocedieron 30 años en nuestro desarrollo. Y nos convertimos en un país sin posibilidades de nada. No nos desarrollamos como pudimos hacerlo. Millones quedaron con traumas que todavía están ahí. Y todavía seguimos pagando las deudas de la guerra. O no han visto a los veteranos pidiendo derechos. Todavía, al día de hoy, seguimos pagando las facturas de la guerra. Así que nos vendieron entonces que lo mejor para nuestro país era firmar la paz. Por supuesto que nadie está en contra de parar un conflicto armado. Que además nunca debía haber existido. Pero no se firmó ninguna paz. Porque no hubo paz en El Salvador. Solo fue otro engaño más. Otro engaño de la larga lista de engaños a los que hemos sido sometidos en toda nuestra historia. En enero de 1992, cuando se firmó la falsa paz, el pueblo fue a celebrar. Hubo dos celebraciones. La de la derecha y la de la izquierda. La más simbólica y emblemática fue la de la izquierda, allá afuera de la catedral metropolitana. Lanzaron palomas blancas. Todos pensamos en ese momento que teníamos paz. Que nuestro país iba a mejorar. Pero nada de eso pasó. Nunca hubo paz. De hecho, hubo más guerra. Han muerto y desaparecido más salvadoreños, víctimas de la violencia, después de los supuestos acuerdos de paz. Murieron más salvadoreños en la paz que en la guerra, víctimas de la violencia. En esta vez, a manos de las pandillas, que coincidentalmente también fueron hijos de la guerra. Para los que no conocen esa parte de la historia, es importante que la conozcan. Aunque gracias a Dios, ya no la van a vivir. Pero es la historia de nuestro país. Del millón de salvadoreños que tuvieron que emigrar a otros países, ese millón de salvadoreños desplazados, en una gran parte, se fueron a vivir a guetos en los Estados Unidos. Ahí en los guetos formaron lo que ahora conocemos como pandillas, la MS-13 y la Barrio 18. Luego vino, claro, esas pandillas eran desalvadoreños operando en los Estados Unidos. Pero luego vino el presidente Clinton con un plan de deportación y deportó a los delincuentes a El Salvador sin avisarnos que eran delincuentes. Aquí vinieron miles de pandilleros deportados, Estados Unidos, y nosotros no podíamos detenerlos simplemente porque no sabíamos que eran pandilleros. Fueron a las comunidades a reclutar, al igual que la guerrilla, a niños de 12, 13 y 14 años para que fueran a matar, para que fueran a robar. La misma receta, pero modernizada. Justo en ese momento, como que calzara perfecto, también por dictados internacionales vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo a los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en ese mismo momento la única medicina que teníamos. Poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Entonces, la gente debía huir otra vez, o ya no por la guerra civil, sino por temor a las pandillas. Por eso, más de tres millones de salvadoreños, un tercio de nuestra población, vive fuera de nuestro país. Uno, uno es producto de la guerra civil y otro grupo todavía más grande y que perduró más en el tiempo, el éxodo de la posguerra. Nos vendieron esa falsa paz y luego pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad, una falsa democracia, una falsa institucionalidad y una falsa libertad. Sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana. Alguien va a decir, bueno, pero es que se firmó la paz, pero era un proceso. Escucho eso de los apologistas, de los acuerdos de paz, que dicen, no, la paz se firmó, pero evidentemente no iba a ser de la noche a la mañana, sino que era un proceso. De acuerdo, sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana, pero se ve el proceso. Pero los años pasaban y lejos de ir consiguiendo cada vez más paz y más libertad, cada vez la íbamos perdiendo más. Algunos, pocos, pueden decir que esto es mentira, pero ahí están los datos que no hicimos nosotros. En el año 2005, por poner un año, porque en 2004, 2003, 2006, en el año 2005 se cometieron menos homicidios que en el 2010. Y en el año 2010 se cometieron mucho menos homicidios que en el 2015. Es decir, la violencia iba aumentando en lugar de disminuir. No íbamos en un proceso hacia la paz, íbamos en un proceso hacia la guerra. En el 2019, cuando llegamos a la presidencia, empezamos a ver esa realidad, que íbamos hacia la guerra, no hacia la paz. Y que poco a poco nos íbamos convirtiendo en un país totalmente inviable. Todas esas recetas que nos dieron, fracasaron. En dos siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía. Y hasta ahora, la población lo puede testificar. En dos mil diecinueve, la población decidió acabar con el bipartidismo y la posguerra, en las elecciones del tres de febrero. Y en el dos mil veintiuno, el pueblo lo ratificó en las elecciones del veintiocho de febrero. Lo ratificó masivamente. Ni siquiera queda discusión. Y son resultados incuestionables. Nadie cuestionó el resultado de las elecciones, ni siquiera la oposición. El pueblo votó y el pueblo decidió darnos, no la mayoría, sino una supermayoría en la asamblea legislativa. Y gracias a esa supermayoría, es que se pudo cambiar al fiscal general de la república anterior y a la anterior sala de lo constitucional. Y también, la asamblea legislativa tuvo la valentía de jubilar a un montón de jueces corruptos que tenían acuerdos con los grupos terroristas. Estas decisiones, coincidentalmente, es que parece hasta malévolo. Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional. Pero son precisamente esas decisiones las que nos han permitido tener seguridad al fin. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener paz. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener seguridad y sentir que hay una luz al final del túnel. ¿O acaso ustedes piensan que la guerra de las pandillas fuera posible con el fiscal anterior, con la sala de lo constitucional anterior, con los jueces anteriores? Sería totalmente imposible, es decir, protestaron por las mismas decisiones que nos han permitido tener por fin, después de doscientos años, tranquilidad, paz y libertad. Gracias. Después de doscientos años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro gobierno, sino principalmente porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos a los dictados internacionales. Ya nos dieron doscientos años de recetas y todas fracasaron. Y ahora, por primera vez, aplicamos la receta nuestra y ha funcionado de una manera que nadie creyó que fuera posible. Gracias a que no obedecimos, gracias a que hicimos valer nuestra soberanía y nuestra independencia. Si no, seguiríamos como estábamos antes, con el mismo fiscal de antes, con la misma sala de lo constitucional de antes, con los mismos jueces de antes y, por lo tanto, no pudiéramos haber logrado nada. Pero para colmo, parecería que ya tuviéramos el colmo, pero para colmo, ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiezan a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien, critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. No solo nos criticaron las decisiones previas que nos permitieron hacer la guerra contra las pandillas, critican incluso la guerra contra las pandillas mismas. Ya probamos un camino durante doscientos años y los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares, fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Para que podamos... Gracias, muchas gracias. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, de seguro, así como todas las demás cosas anteriores que les he narrado, de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Un pueblo libre, soberano e independiente. Además, ¿por qué los países desarrollados no deberían decir qué hacer? Ya probamos las recetas de ellos durante doscientos años y fracasamos, y además sería una protesta hipócrita, porque prácticamente todos los países desarrollados tienen reelección. Antes de venir aquí, pedí que me imprimieran una lista de todos los países desarrollados de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Son treinta y nueve, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Hay otras potencias que no están aquí, pero ellos consideran estos treinta y nueve países como los treinta y nueve países desarrollados. Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malta, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Puerto Rico, San Marino, Singapur, República de Eslovenia, Eslovaquia, perdón, Eslovenia también, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido. Todos ellos tienen reelección, a excepción de Corea. Todos los demás tienen reelecciones de su jefe de gobierno, en la mayoría de casos ilimitada, en algunos casos con limitantes de uno o dos periodos de reelección. Y muchos de ellos tienen incluso monarquías, las cuales nosotros respetamos mucho, porque son sus países, hereditarias, por supuesto, lo cual nosotros no tenemos ninguna objeción a ellas, porque son sus países y son sus países los que deben de decidir qué gobierno es el que quieren tener. Si ellos desean tener un jefe de Estado electo por herencia, nosotros estamos sin ninguna objeción y le brindamos todo el respeto que se morece el jefe de Estado de otra nación amiga y hermana. Nosotros creo que no aceptaríamos tener jefe de Estado por herencia, pero eso somos nosotros los salvadoreños, no tenemos nada que decirle a ellos qué hacer con su país. De la misma manera, ellos no tienen nada que decirnos a nosotros qué hacer con el nuestro. Sin embargo, como dije antes, sería una protesta hipócrita, porque todos ellos tienen reelección. Ahora bien, alguien va a decir, bueno, pero el hecho que ellos lo hagan no quiere decir que nosotros también lo debemos de hacer. En primer lugar, creo que hay que copiar a los que están bien, no a los que están mal. Y las prohibiciones de reelección sólo existen en el tercer mundo, coincidentalmente. Y esto tiene una lógica básica y sencilla. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva. Si el pueblo siente que va mal, tiene que tener el derecho en elecciones de rechazar ese camino y elegir un nuevo rumbo. Pero si el pueblo siente que va bien, tiene que también tener el derecho en elecciones libres de ratificar su deseo de continuar en el buen rumbo. ¿Por qué debería un pueblo estar obligado a desechar el camino que lleva si funciona? ¿Por qué? ¿Por qué debería un pueblo estar condenado a truncarlo y regresar al camino equivocado? Eso no tiene sentido. ¿Tiene sentido que el pueblo en elecciones libres pueda rechazar el camino que lleva? Por supuesto, así debe de ser. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Eso lo condenaría al fracaso. Porque siempre que habría un mal camino, pues qué bueno, se cambia. Pero siempre que habría uno bueno, pues qué mal, se cambia. Y entonces los pueblos están condenados al fracaso. No tiene sentido. Por eso los países desarrollados sí tienen reelección. Y por eso, gracias a la nueva configuración de la institucionalidad democrática de nuestro país, ahora El Salvador lo tiene también. Independencia, soberanía, paz, libertad, son palabras fáciles de decir, las hemos venido escuchando siempre. Independencia, soberanía, paz, libertad, fáciles de decir, pero muy difíciles de materializar, muy difíciles de convertirlas en realidad. Después de dos siglos de decirlas y no practicarlas, es hora de que las practiquemos. Es hora de que nosotros mismos nos convenzamos de que somos libres, de que somos soberanos y de que somos independientes. Y sobre todo, de que queremos vivir en paz. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga El Salvador. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este fue el mensaje a la Nación del docentésimo primer aniversario de Independencia Patria del señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. En este momento se retira del Salón de Honor de Casa Presidencial el señor Presidente de la República, Nayib Bukele y la señora Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de nuestra verdadera independencia. Que Dios bendiga El Salvador. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video